Pero, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Cómo dice? Aunque un ejército acabe contra mí, no temeré el Señor. Yo soy yo quien seguro estaré, si tú vas frente a mí. Sé que tú vas conmigo, yo brillaré, aunque las pruebas tengan contenido. Yo iré a donde quieras, Señor. Seré y lucharé aunque no pueda. Sin miedo. Puesto en los ojos, en el autor y en el consumador de nuestra fe. Que espere a la batalla por cada uno de nosotros. Y ha prometido no dejarnos solos. Ni un segundo. Brincando, 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 brincando. Todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba, mano arriba. Oye. Yo no me defiendo. No te defiendas. Deja que el abogado se defienda. Ese es el único. ¿Quién ha prometido no dejarte? ¿Tú crees? Que el hijo del juez va a perder un caso. Dáselo fuerte al rey. Que se escuche en el cielo. Los guerreros. ¿Dónde están los guerreros? Oye, puede imaginarme a uno de los guerreros mayores en la palabra. Que no hizo muchos milagros. Su ministerio no fue muy largo. Pero tuvo la capacidad de mirar y decir. Es aquí el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista decía. Yo no soy digno. De desatar. El lazo de sus sandalias. Y Jesús conociendo. Que él era el rey de reyes y señor de señores. Decidió irse por debajo. Como gesto de honra y de humildad. ¿Usted sabe qué? La humildad. Fue. El poder. Que venció. La maldad. Si Jesús hubiera sido orgulloso. Y Juan el Bautista hubiera sido altivo. Nada de eso hubiera sucedido. Sin embargo. Pudo reconocer. Quien era el Mesías. Y el Mesías pudo reconocer. Quien era Juan el Bautista. Por eso dijo. Ninguno de los profetas. Será más grande que él. ¿Usted quiere ser grande? Manténgase bajito. ¿Usted quiere tener fuego? Sea humilde. Sea sencillo. No se crea la película. Juan el Bautista dijo. Yo los bautizo en agua. Pero él los va a bautizar en espíritu santo. ¡Fuego! 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 Un grito de júbilo, Maranata. ¿Cuántos tienen fuego aquí? Uno, dos, tres. Nos fuimos. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!